y esta unidad se trata de lo que es la producción de nitrógeno y oxígeno a partir del aire. Es bastante entendible que si el aire, y es uno de los recursos más abundantes que hay en la naturaleza, cuando necesitemos usar alguno de sus compuestos, de los integrantes del aire, lo usemos a partir o lo produzcamos a partir del propio aire. Tenemos el nitrógeno y el oxígeno, si lo necesitamos industrialmente, lo vamos a extraer del propio aire de la atmósfera. El aire es una materia prima abundante que se obtiene sin costo alguno. ¿Su composición es...? Estos sabían, ¿no? La composición del aire. Sí, ¿no? Sí. Bien, 21% de oxígeno y 78 y pico de nitrógeno, no es 79 en realidad, porque si no, no da la cuenta. Tiene trazas de argón, trazas de dióxido de carbono, trazas de agua, de vapor de agua, bueno, y un montón de compuestos más, pero apenas trazas, casi ni se detectan, ¿sí? A ver, bueno, acá está la composición del aire, un grafiquito muy sencillo. Fíjense que lo curioso cuando uno empieza a entender esto es que decís, bueno, si yo les estuviese diciendo a ustedes, van a entrar en una atmósfera donde tienen la mayor parte es nitrógeno y ustedes solo incorporan casi todo nitrógeno a su cuerpo, ustedes dirían, no, 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 esta no es nuestra atmósfera, pero sí, casi el 80%, o sea, 8 de cada 10 moléculas que ingresan por el aire a su cuerpo es nitrógeno, pero también son la cantidad que salen porque no reacciona a nuestro cuerpo, solamente el oxígeno y otras, y las otras partes son las que reaccionan con nuestro cuerpo. De todos modos, según la temperatura y la posición, pueden aparecer trazas de otros compuestos como pueden ser dióxido de carbono y agua. Tengan en cuenta que la atmósfera de la Tierra, si bien está constituida por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, bueno, agua, lo que hablamos recién, no es constante en lo que sería en todo el alto de la atmósfera. Tengan en cuenta que la atmósfera de la Tierra debe tener cerca de, o sea, arriba de los 100 kilómetros tranquilamente, incluso se llega hasta contar hasta 400 kilómetros que llegarían los últimos gases de la atmósfera. Entonces, no va a haber la misma cantidad, la misma proporción, ni los mismos gases cerca de la superficie terrestre que a 300, 400 kilómetros en la altura, ¿no? Pero bueno, medianamente es un promedio, 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces, bueno, está todo a disposición y el nitrógeno es una sustancia que se usa muchísimo en la industria y el oxígeno, bueno, ni hablar, ¿no? Entonces, bueno, los traemos de ahí del aire. Aparte también de los compuestos que nombramos, es posible la presencia de diversos otros compuestos contaminantes de orígenes, sobre todo, antropogénicos, ¿no? Que los genera el hombre. Como el ozono, eso no, el ozono es generado naturalmente por tormentas y demás y por algunos rayos que impactan en la atmósfera y hacen que el oxígeno se convierta en ozono. Y los COV, que son compuestos orgánicos volátiles, que eso en general son generados por, de forma antropogénica, por el hombre, clorofluocarbonos, que también son generados por el hombre, etcétera. Acá entramos a los fundamentos físico-químicos. Cuando hablamos de fundamentos físico-químicos, tenemos que hablar de qué propiedad estamos haciendo uso para poder lograr la separación, ¿bien? O sea, no vamos a hablar solamente si se combina este con este, sino si la presión, si la temperatura, bueno, en ese nivel vamos a tener que hablar para dar los fundamentos físico-químicos de la obtención del oxígeno y nitrógeno. Separación de los componentes del aire. Nosotros los tenemos como una especie de solución inhomogénea al aire, porque no es homogénea en todos sus puntos, van variando. Si yo mido a 10 metros de la superficie terrestre, a 50 metros, a 2 kilómetros, a 300 kilómetros, van variando las composiciones y demás. Entonces es un sistema inhomogéneo. Para lograr la separación de sus componentes, se debe aprovechar alguna propiedad en la que estos componentes difieran y que tecnológicamente sea apta para explotar. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, ¿qué utilizarían ustedes para separar piedras inmersas en agua? Lo lógico que uno primero piense, si tengo un recipiente con agua y piedras, es poner una malla, una tela metálica o algo que soporte el peso de las piedras y verter, digamos, ese agua con piedras encima de esa malla y en un recipiente por debajo recibir el agua y las piedras quedan separadas en la malla, ¿no es cierto? Pondríamos una reja con el tamaño de abertura que sea más pequeño que el tamaño más pequeño de la piedra. O sea, usaríamos un filtro, se llama filtración. ¿Ven? Para separar esos dos compuestos que sería, o sustancias, que es el agua y la piedra, usamos algo, una propiedad que es el tamaño, en este caso, de las partículas. ¿Bien? Ahí tienen un grafiquito, esto sería colarlo, pero bueno, es el mismo principio de la filtración. ¿Y para separar sal disuelta en agua, qué usarían? Ahí les estoy preguntando. ¿Oxidación por vía electrolítica? Uf, carísimo, sí, se puede, pero es muy caro. Por ejemplo, viste que yo al principio te dije, necesitamos buscar una propiedad que se pueda aprovechar para separar y que sea tecnológicamente apta. Bueno, le tendremos que agregar la parte económica también. Hervir el agua, hervirla. Muy bien, pasarlo de estado líquido a vapor. Pero bueno, quiero insistir, a ver, Ignacio fue el que me dio la respuesta. Sí. Bien, fue bien, estuvo bien dada, se puede hacer por electrólisis. El tema es que es bastante más caro. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar. Cómo lo separamos, pero que sea tecnológicamente apto para poder construir un equipo así y que sea económicamente rentable. Bien, entonces, evaporación. Bien, seguro plantean, ven, ya lo puse yo, sabía que iban a apuntar eso. Seguro plantean calentar las soluciones de evaporar el agua y que nos quede solo cristales de sal. Bien, están viendo esta pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, pero... Ahí se aprovecharía la diferencia de los puntos de ebullición. Fíjense que, a pesar de que uno no pareciese que estuviese usando esa propiedad, sí, estás usando la propiedad de diferencia de puntos de ebullición. Bien, porque por más que la sal sea un sólido, en algún punto se hace vapor. Si yo la caliento lo suficiente, sus moléculas dejan de estar en estado sólido, pasan a estado líquido y después se pueden evaporar. Entonces, estamos usando esa propiedad, que son muy distintas entre el agua y la sal, el cristal de sal. Bien, entonces, evaporación sería el nombre del método que yo estoy usando. Ahí tenemos el principio general, lo que sería calentar una solución salina y nos quedan los cristales de sal y el vapor de agua se va separando. Yo lo puedo contener en otro recipiente, ¿no? Bueno, esto sería un destilador como lo conocen ustedes en el laboratorio. Ahí donde tiene el líquido rojo sería la solución salina, lo han puesto en un color como para darse cuenta. El vapor de agua viene por acá, pasa por un refrigerante. ¿Qué significa que pase por un refrigerante? Que se enfría. Si está en el estado vapor, yo lo que hago es pasarlo al estado líquido y lo recojo como agua. ¿Qué nos está quedando acá al final de la destilación? Serían los cristales de sal. Bien, y esto vendría siendo un destilador industrial, medianamente. No es tampoco... No todos son así, pero básicamente sería un evaporador. Acá estaríamos quitándole líquido a una mezcla de líquido sólido, una solución muy concentrada y la podemos concentrar aún más. Por ejemplo, para hacer los concentrados de tomate, ¿te vieron los que nosotros vamos a comprar al supermercado y usamos para la salsa? Bueno, eso tiene mucha menos agua que el tomate normal, el tomate tradicional, que tiene la misma cantidad de proporción de agua que el ser humano, que el cuerpo del ser humano. 70% de agua y 30% sólido. En este caso, lo que compramos, como pomodoro o alguna cuestión de esas, aparte de estar procesados, están evaporados en evaporadores como estos. Se mete el tomate, digamos, con el agua adentro y se le va haciendo una concentración a partir de evaporar el agua. Bueno, más o menos eso sería un evaporador industrial. Bien. Para separar ya... Hasta ahí hemos hablado de componentes o compuestos en distintos estados de agregación. Sólido con líquido en general. Pero para separar compuestos en el mismo estado de agregación, dos líquidos, dos sólidos o dos gases, ya la cosa se pone un poquito más complicada. Sobre todo en los gases, que son moléculas muy, muy pequeñas y al aprovechar la diferencia de tamaño, solo se puede hacer con ciertos tipos de mezclas o soluciones. No siempre se puede separar por tamaño. Bien. Igual se puede aprovechar la diferencia de algunas propiedades físicas. Tamaño, punto de congelación, punto de ebullición, densidad, propiedad magnética, en el caso de que sean sólidos con propiedades magnéticas. Bien. Por ejemplo, la diferencia de tamaños en dos sólidos se llama tamización. La diferencia de densidad en dos líquidos se llama decantación. Y en la diferencia, en magnetismo, digamos, propiedades magnéticas, también se pueden separar dos sólidos. Bien. Entonces, nos vamos a concentrar siempre, cuando hablemos de métodos de separación, en alguna propiedad que sea distinta entre uno y otro que queremos separar y vamos a aprovechar esa propiedad para llevar adelante la separación. En el aire, el nitrógeno y el oxígeno se encuentran en estado gaseoso. Ahí es quizás la más complicada de todas las fases para separar. Se trata de encontrar una diferencia en esas propiedades que haga posible su separación. Pero primero vamos a ver las propiedades físicas para eso. Y ahí están. La fórmula química, el peso molecular, la temperatura de ebullición, el punto de fusión, la temperatura crítica, la presión crítica, la densidad del gas, la densidad del líquido, peso específico, bueno. Todas las propiedades que nos podrían servir. En la que se han centrado para plantear la separación del nitrógeno y el oxígeno es fundamentalmente en esta, que es la temperatura de ebullición. En la industria, fíjense que ahí he marcado 12,83 grados de diferencia. Básicamente, hay cerca de 13 grados de diferencia. Ustedes dirán, bueno, pero 13 grados no es tanto. Es verdad, no es tanto. Pero es la única que tiene tal diferencia y donde podemos realizar esa separación a partir de construir un equipo que sea viable, que sea económicamente rentable y no nos salga una fortuna. Bien, entonces, pero fíjense el detalle. ¿A qué temperatura cambia el estado líquido a gaseoso en el nitrógeno, por ejemplo? ¿Qué ven ahí ustedes, en grados Celsius? ¿Hola? ¿Temperaturas negativas, profesor? Claro, que son muy bajas. ¿Negativas y cuánto sería de baja? ¿Léanlo, está ahí? Ah, menos 195. Exacto. Imagínense algo a 195, 196 grados bajo cero. Una temperatura que realmente hace muy complicada esta separación. Pero bueno, se ha elegido esta temperatura para, o esta propiedad para hacer la separación, porque se ve que de todas las pruebas que hicieron fue lo que mejor resultó. Ahora, yo les digo lo siguiente. Y el nitrógeno tiene una temperatura de ebullición de 195 grados. Y el oxígeno tiene una temperatura de ebullición de menos 182,97 grados. A 180 grados, o perdón, a menos 180 grados, el nitrógeno va a estar en qué estado de agregación y el oxígeno en qué estado de agregación. Perdón, 185 grados. Y los dos, en 185 grados el oxígeno estaría en forma líquida y el nitrógeno en forma gaseosa. Bien, bien. Acá quiero que se detengan a pensar un segundo porque es complejo entenderlo cuando son temperaturas negativas. Bien, si yo tengo a 195 grados, yo voy a tener el nitrógeno ahí en el límite entre el líquido y el vapor. El oxígeno directamente ya lo voy a tener en estado líquido. Va a estar mucho más frío que su punto de ebullición. Entonces va a estar todo líquido. Si yo voy aumentando la temperatura, quiere decir que el número ese negativo tiene que ir disminuyendo. Es como antiintuitivo. Por eso me detengo un segundito en esto porque es complejo. Pero si lo vemos en Kelvin, en Kelvin se ve fácilmente. 77 grados Kelvin es la temperatura de ebullición del nitrógeno y 90 la del oxígeno. Si yo lo tengo a 85 grados Kelvin, yo sé que el nitrógeno todavía se encuentra en vapor y el oxígeno ya se encuentra en estado líquido. Ahí lo puedo ver más fácil. Entonces, ahí tienen que tener cuidado porque incluso recuerden que cuando les dije la primera temperatura hasta yo me confundí, es complicado de entender cuando son temperaturas negativas. Pero bueno, la idea es llevar a la mezcla inhomogénea esta que les cuento, que se llama aire, llevarlo a una temperatura que está intermedia entre los dos puntos de ebullición. ¿Para qué? Para extraer el oxígeno, que va a ser lo primero, que se vuelva líquido y después tendríamos casi todo nitrógeno en el aire. Entonces ya el nitrógeno lo purificamos un poco y ya tenemos nitrógeno por un lado y oxígeno por otro. ¿Se entiende? En principio, esta generalidad con la que vamos a hacer, que vamos a estudiar. Sí. Bien, buenísimo. Eso es importante. Vamos a seguir. El proceso de obtención de nitrógeno y oxígeno a partir del aire se centra en la diferencia de puntos de ebullición. Lo que precisamos es licuar el aire. Piensa en lo siguiente. Vamos a licuar todo el aire, es decir, tener todos los componentes en estado líquido y luego evaporar de a uno sus componentes para obtener la separación. Este demostró ser el método más efectivo, económico y reproducible a escala industrial. Primero tenemos que llevar todo a líquido de alguna forma y después liberamos un poquito la presión y se hace vapor, lo primero que se hace vapor, que va a ser el nitrógeno. La técnica más utilizada para separar ambos compuestos es la destilación fraccionada. Con destilación fraccionada, entiendan que es un procedimiento muy similar a lo que vimos de la destilación común, que es si se quiere hervir uno de los componentes, o sea, pasar de estado líquido a gaseoso uno de los componentes, es retirarlo como gas y que me quede el otro líquido, pero al ser fraccionada, ¿qué significa? ¿Ustedes saben lo que es destilación fraccionada? Sí, que se separe según su punto de ebullición. Y van pasando por plato y va aumentando la concentración de lo que queremos obtener. Ah, muy bien, ya han visto algo de petróleo, perfecto. Bueno, si yo tengo dos componentes, por ejemplo, que se yo, supónganse, agua y sal, o dos líquidos, agua y alcohol, con una sola destilación es suficiente, porque yo estoy separando los dos componentes. Pero claro, van a salir partes de agua en el alcohol que sale como vapor, porque hierve más rápido, y van a quedar partes de alcohol en el agua. ¿Por qué? Porque las moléculas tienen interacción entre sí. Acá entra a jugar lo que es la química general, que hemos estudiado, que son las interacciones intermoleculares. Entonces, no es absoluto que cuando yo la temperatura, por ejemplo, la temperatura del alcohol de ebullición es 78 grados. No es cierto que cuando yo lo pongo a 80 grados a una mezcla de alcohol y agua, todo el alcohol se ha evaporado, porque van a quedar algunos restos en el agua líquida, van a quedar algunos restos de moléculas de alcohol, y en el vapor que ya se fue de alcohol, van a arrastrarse algunas moleculitas de agua que todavía han quedado. Si yo lo quisiese hacer en forma pura, 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 lo que tengo que hacer es volver a destilar ese vapor, volver a destilar el agua y así, en destilaciones por partes. Eso es lo que pasa en una mezcla tan heterogénea como es el petróleo. En el petróleo yo tengo un montón de componentes adentro, pero están todos mezclados, y en proporciones distintas, porque de acuerdo de dónde saque el petróleo, son las composiciones que voy a tener. Lo que hago es una primer separación en dos compuestos, o en dos fracciones, a la fracción más pesada la vuelvo a destilar, y la fracción más liviana la vuelvo a destilar, y así voy haciendo una sucesión en cascada de destilaciones para poder ir separando las partes, aprovechando, como bien dicen ustedes, la diferencia de puntos de ebullición. Bien, entonces la diferencia es que en la destilación fraccionada yo uso muchas destilaciones simples, y en la destilación simple solo uso una sola. Ahí en 10 minutos se acaba esta sesión, vuelvan a meterse con el mismo link y la misma contraseña, por favor, ¿saben? Bueno. ¿Eso se entendió la diferencia entre destilación simple y fraccionada? Sí. Bien, buenísimo, vamos avanzando, ya están acelerados ustedes también. Bueno, teniendo en cuenta que la temperatura de ebullición, que hay una diferencia más o menos, aproximadamente de 12 o 13 grados entre, ya lo vimos, entre el nitrógeno y el oxígeno, y que no se crean aceótropos. Y ahí los maté, ¿saben lo que es un aceótropo? No. Bien. No. Bien, bien, buenísimo, no hay ningún problema, se los explico. Abajo igual está explicado, en esta misma presentación está explicado, pero se los explico simplemente, a ver. Yo tengo, por ejemplo, alcohol y agua. El alcohol hierve, o su punto de ebullición, es 78 grados Celsius. Y, ah, cuando nos refiramos a la temperatura que nosotros usamos en nuestra escala, digan Celsius y no centígrados. Si bien es una escala centígrada, el Kelvin también es una escala centígrada. Entonces, uno, cuando dice centígrados, no se debería estar refiriendo a Celsius solamente. Bien. ¿Quedamos en eso? Sí. Sí. Bien. Esto también para enseñárselo a sus propios estudiantes. Lo correcto es decir Celsius, no decir centígrados, cuando uno se refiere a Celsius, básicamente. Bien, 12 o 13 grados Celsius. ¿Qué pasa cuando yo tengo una mezcla de alcohol y agua? Bueno, de acuerdo a la cantidad que haya de cada uno, a mí me va a costar, digamos, más energía o menos energía separarlo. Si tengo poquito alcohol, yo tengo, eh, Joana, ahí viene, Joana. Muy bien. Hola, Joana. Está sumándose. Supóngase que yo tengo un recipiente con alcohol y agua. No es lo mismo que yo tenga el 90% de alcohol y 10 de agua a que tenga el 90% de agua y 10 de alcohol. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito al extraer es agregar energía, llegar a la temperatura de ebullición del primero que se evapora, que sería en este caso el alcohol, a los 78 grados. Y una vez que se termine el alcohol, no me hace falta agregarle más energía. Si yo tengo poquito alcohol, necesito poquita energía. Si tengo mucho alcohol, necesito mucha energía en forma de calor, ¿no es cierto? Prendo la llama. Esto nosotros no lo consideramos cuando estudiamos las otras materias. Y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a ustedes. Cuando estudiamos las otras materias porque, nada, el gas del mechero no lo contamos. No es un recurso que tengamos que contarlo porque no entra en la economía nuestra. Pero, ¿qué pasa si vamos a una industria? En la industria, la energía es tremendamente importante. Entonces, hay que tener en cuenta muy, muy bien el tema energético. Si usamos poca o mucha energía. Bueno. Los asiótropos. A ver, vamos de nuevo con el ejemplo este del alcohol. Si yo caliento esa solución, tenga poquito o mucho alcohol, no importa. Yo lo caliento hasta 70 grados, voy a tener una solución de alcohol y agua caliente, nada más. Pero no voy a tener, voy a tener los dos compuestos mezclados con solución. Si yo lo llevo a 78 grados Celsius, el alcohol empieza a hervir, ¿no es cierto? A cambiar de estado, de líquido a gaseoso o a vapor. La temperatura se va a mantener constante, en teoría, hasta que el alcohol se evapore totalmente. Cuando se evapora totalmente, si yo lo dejo encendido al mechero, la temperatura vuelve a subir. ¿Se acuerdan del diagrama ese que iba creciendo, después se mantenía la temperatura, en cambio de fase, y subía? ¿Se acuerdan de ese diagrama? Sí. Sí. Bien. Eso sucede solamente cuando el compuesto que yo estoy pasando de estado líquido a gaseoso es puro. En el caso de que no sea puro, va a empezar a hervir, supónganse, a los 78 grados el alcohol, pero a medida que quede menos alcohol, la temperatura igual va a ir cambiando. Muy poquito, pero va cambiando, no permanece constante. Bueno, ese no sería el drama. El drama que yo ahí todavía lo puedo seguir separando, pero en los aceotropos se forma una mezcla aceotrópica, que se llama, que no va a tener diferencias de punto de ebullición entre uno y otro compuesto. Van a hervir los dos a la misma temperatura. Entonces, tengo un límite tecnológico, no los puedo separar, por lo menos por esta propiedad, por punto de ebullición. Porque al mezclarlo se forma esa mezcla que en vez de respetar los puntos de ebullición de uno y otro compuesto, lo que hace es hervir a la misma temperatura. Entonces no los puedo separar. ¿Bien? ¿Se entendió lo que es un aceotropo? Sí. Profe, tengo una consulta. Por eso a veces cuando se hacen esas destilaciones en el laboratorio se le agregan un trozo de vidrio. Puede ser que eso sea un promotor o un catalizador. No sé a cuál te referís, pero lo más probable es que para acelerar la reacción o que sea realmente visible, que sean los tiempos que nosotros necesitamos, se les ponga algún catalizador, que se yo, platino, alguna cosa, en este caso vos planteado vidrio, puede ser para que se produzca la reacción, porque de otra forma quizás se produce, pero en forma tan lenta que no la veríamos. Desconozco específicamente lo que me estás preguntando, pero puede ser también que nosotros tengamos que agregar un tercer elemento externo para romper la mezcla aceotrópica. En ese caso sí sería lo que vos planteás. Si hay un elemento externo, que en general son otros compuestos, que yo agrego y separo la mezcla aceotrópica. Bueno, en el caso del nitrógeno y el oxígeno, se aprovecha la destilación fraccionada porque no se produce la mezcla aceotrópica entre ellos dos. Entonces se respetan, por ponerle un nombre, los distintos puntos de ebullición de cada uno y yo puedo seguir adelante con la destilación fraccionada. Bien, piensen también que si estamos hablando de menos 195 grados Celsius o menos 182 grados Celsius, cuando yo diga calentamos la solución, estamos hablando de pasarla de 190 grados a 182 grados bajo cero. O sea, la evaporación se produce a 182 grados bajo cero. Es complicado para nuestra cabeza entenderlo, que una evaporación se produzca a tantos grados bajo cero. Pero bueno, nada, uno de los compuestos pasa de estado líquido a gaseoso. No deja de ser una evaporación. Esto también muchas veces atenta contra la intuición que tenemos nosotros porque nosotros nos manejamos siempre en las temperaturas y presiones ambientales. Pero bueno, estamos hablando de química, así que en química vamos a ver, por supuesto, que ustedes están entendiendo como si se tratara de algo absoluto. Gracias por ver el video.